Bienvenidos a un nuevo día, hoy viernes 18 de junio del año 2021. Vamos a pintar la palma de nuestra mano para poder plasmarla y también nuestro dedito a excepción del dedo pulgar y empezamos con un pincel con mucho cuidado pintamos la palma de nuestra mano con este color piel una vez que ya pintemos esa parte vamos a empezar con los dedos iniciamos con el dedo índice a ver cuál será el dedito índice observemos a excepción del pulgar el dedo anular dedo medio un corazón me falta un poquito y el dedo índice una vez que tengamos la huella plasmada vamos a rellenar lo que falta es decir lo que no logramos hacerlo al momento de plasmar y aquí tenemos nuestra huella la miramos y ahora vamos otra vez a plasmar pero utilizando ahora otro color para darle más vida a esa figura tenemos el color naranja muy bien plasmamos la palma de nuestra mano que quede bien pintadita y luego vamos a volver a repetir es decir que también vamos a pintar los deditos sí el dedo pulgar miren en el primero no pintamos el dedo pulgar pero sólo lo vamos a pintar hasta la mitad luego el meñique ahora vamos a combinar vamos a combinar muy bien utilizamos un color diferente para los otros deditos combinamos y plasmamos de inmediato cuerpo de ese súper papá muy bien dejamos por unos segundos y retiramos nuestra mano para ver la huella que dejamos de la misma forma vamos a empezar a rellenar lo que nos quedó faltando utilizamos el pincel y rellenamos rellenamos seguimos rellenando si también lo vamos a hacer con los dedos y aquí ya tenemos casi listo la figura y que le faltan las orejitas y le vamos a hacer las orejitas muy bien excelente y ya le estamos dando forma y ahora sí que nos hace falta los zapatos muy bien con nuestro dedito pulgar hacemos los zapatos de papá listo puedes agregar los accesorios que más te gusten y una vez que se seque tu dibujo no te olvides dibujar las partes de la cara cuando me corriges cuando me ayudas cuando tengo dudas siempre estás ahí papi papi